Tiro completo, uno, dos, y baja todo lo que pueda, con el impulso de los brazos. La gananada que yo tenía, se estalló, me estalló en la mano y me lo mutiló inmediatamente, y quedé lleno de esquirlos por toda la pierna, en la cara y en el ojo. Uno, despedimos con tristeza. Hace dos, tres años, el número de municipios con minas antipersonales era más o menos 225. Hoy día es más que 500, más que 500 municipios con minas antipersonales. O sea, más que doblado los últimos dos, tres años. Seis, siete, ocho, nueve, dieciocho, diecinueve, diez, descansa. ¿Qué más? ¿Cómo va la vida? Las implicaciones que han significado el incremento del uso de las minas en los últimos dos años para este país son muy terribles. Están generando una crisis humanitaria de muchas proporciones en comunidades muy pobres. Estamos hablando de un promedio de una víctima cada 36 horas. Después de eso procedemos a colocarle sobre la mina un explosivo. Eso fue lo que estamos haciendo. No me lo es. Acho que se Bagley. Que no lo es. Calab nominados.